Tiene la palabra para el homenaje a la fallecida viceintendente de la ciudad de Villa Mercedes, Verónica Bailone, el diputado Carlos Ponce. Muchas gracias, Presidente. Primero, bueno, también expresar, homenajear, por supuesto, y adherirme a todos los homenajes que han hecho hoy en el día de la fecha mis compañeros y compañeras diputados. Ahora sí, paso a rendir un sentido homenaje a quien fuera nuestra viceintendente de Villa Mercedes, la segunda ciudad de la provincia de San Luis, que hace muy pocos días no dejara físicamente. Verónica Bailone, una joven de 37 años, mamá de Lisandrito, un niño de tan solo 3 años, hermana de Matías, un prestigioso abogado. Su mamá Luisa y su papá, Abel Celestino Bailone, reconocido, un boxeador, campeón argentino y sudamericano. Abogada y escribana, se especializó en derechos empresarial, penal, social, en niños, niñas, adolescentes, jóvenes, entre otros tantos. Verónica Bailone, ocupó diversos cargos en el Ejecutivo Provincial, como así también en el Senado de la Nación. Y asumió el pasado 10 de diciembre, hace muy poquito, como viceintendente de la ciudad de Villa Mercedes. Verito, como le decimos nosotros cariñosamente, fue una mujer extraordinaria, militante del movimiento nacional y popular y de nuestro peronismo de San Luis. Verón, la verdad que provocaba en la sociedad una mística tan especial que inspiraba cariño y respeto en todos. Tan honda fue su huella que el mismo Papa Francisco llamó a su familia para darle fuerza, bendiciones y solidaridad. Verónica Bailone, enfrentó con coraje la enfermedad de un cáncer de pulmón. Y a pesar de ello, luchó hasta su último momento. Siguió adelante sin dejar de trabajar y nos dio fuerza y esperanza a todos, a todos nosotros en este difícil momento que vive hoy este mundo por la pandemia. Un ejemplo que hoy tomo como un enorme aprendizaje. Una mujer luchadora, defensora de los derechos de la mujer e incansable trabajadora social, que siempre estuvo en la barreada ayudando a los más humildes, a quienes más lo necesitan, y en especial a las mujeres, a las mujeres desprotegidas. Captó la admiración de nuestro propio gobernador. Siempre dijo, pero lleva su militancia como su bandera. Y para terminar voy a utilizar alguna frase que siempre decía Vero en su militancia. En paz, con respeto y humildad, con los brazos abiertos, en el Día de la Virgen de la Merced, patrona de nuestra ciudad, desde mi pueblo de San Luis, y en especial desde la ciudad de la calle Angosta, la ciudad de Villa Mercedes, y de este honorable recinto, Berito, te rendimos este especial homenaje. Muchas gracias, Presidente. Gracias, Diputado Carlos Ponce.